Deja ese celular, deja los celulares, aquí están prohibidos Perdón, perdón, perdón Listo, ¿cuál sigue? Disculpa Dale más, eso no es suficiente, tienes que levantar esas nalgas, ¿qué queremos? ¡Levantar las nalgas! Si pudiste comerte esas gorditas de chicharrón, puedes hacer esto Si pudiste quitarle el novio a tu amiga, también puedes hacer esto y más A ver, él me buscaba a mí, que te quede bien claro, él me buscaba a mí, yo no quité nada Como sea, quiero otras 50 series, dale, dale, dale ¿Cómo? ¿Cómo me dijiste que era el ejercicio? Ay, me acuerdo cuando yo empecé así, así preguntaba a todos los ejercicios que ocupaban, hombre Si yo te contara todo lo que yo tuve que pasar para ser entrenador Una vez me cargué unas pesas, casi me caí encima No, sí, sí, pero... Pero yo pude porque pues antes la verdad estaba mucho más... Siéntate, siéntate, ahorita le seguimos Es la última Listo ¿Cuál sigue? Ah, sí, sí, sí Disculpa Haz brazo, haz brazo Ok ¿Pero cómo? Así como la vez pasada ¡Así no! Pues es que no me estás poniendo atención por estar en el teléfono Ya acabé ¿Estás segura? Sí Te dije que hicieras 4 series ¿Pero por qué? Repeticiones cada una y te faltaron una de veces Pero ya era el último No, 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 vuelves a hacer todo ¿Pero por qué? Así es esto, vuelves a iniciar Soy justo y eso es lo que te faltó, iniciamos de nuevo ¿Todo bien? Ay, es que es tan pesada Sí, yo sé que está pasado Bájale, tú no te preocupes Todo esto es poco a poco Si quieres agarra unas pesas más chiquitas No sé para qué tienes esas grandes No, no, no Tú no te preocupes Lento pero seguro, ¿ok? Así puedo Deja ese celular Deja los celulares, aquí están prohibidos El que sigue Perdón, perdón, perdón Solo quería verla ahora Ahora sí, disculpe, ¿qué sigue? Ay, perdóname, es que soy la cara y el cuerpo de una proteína Por cierto ¿No quieres probarla? Te va a ayudar muchísimo No, no, estoy bien, estoy bien Bueno, te da más volumen en las piernas ¿En serio? Sí, estaré regalando mi guiva, güey Pues si quieres sígueme y ahí lo vas a poder ganar Wow Dale más, eso no es suficiente Tienes que levantar esas nalgas ¿Qué queremos? Levantar las nalgas Así es Ándale, ahora vamos a brincar Sentadilla y levanta la pesa Ándale, brinca No repito las órdenes dadas Usted tiene que entender desde la primera Tienes que levantar la pesa Australes a廈 Tienes que levantar las a workers Yo siempre lo honeymoon a tener la pesa ¡Felicina o hic plupart! Estas calles de— Pues estás ocio finding, mirá No repito las Parkes